Bienvenido a Automotora de Occidente, concesionario de Toyota para Risaralda. En 1993, nacimos como el primer concesionario oficial de Toyota en la región. Desde el día que abrimos nuestras puertas, nuestro compromiso y principal objetivo ha sido prestarte el mejor servicio manteniendo los más altos estándares de calidad. Ubicados en Cerritos, uno de los centros de expansión más importantes de Pereira y rodeados de lugares estratégicos desde 1993, fuimos creciendo. Creyendo que el futuro aún no está escrito, lo creamos cada día, dándote posibilidades para vivir mejor, reinventándonos mediante la implementación de nuevas tecnologías. Buscamos cada día mejorar, porque más que un concesionario, somos tu lugar de confianza, el lugar donde tomas una de las decisiones más importantes para ti y tu familia. Por eso creamos espacios pensados para que te sientas en casa. Contamos con personas expertas, 100% disponibles para asesorarte y solucionar todas tus dudas. En mi experiencia con la familia Automotora de Occidente, hace 14 años, siempre será y ha sido el cliente nuestra prioridad. Tendrás la seguridad que al entrar a Automotora de Occidente, estás dejando tu carro en las mejores manos. Lo que más me ha gustado de trabajar acá es la calidad de la marca, la calidad de los clientes. Y que el cliente no solo piense que tiene el mejor vehículo, sino que también tiene el mejor servicio. La propuesta de valor de Toyota es ofrecer asesorías precisas en el almacén de repuestos, entregar precios correctos y las piezas en el tiempo correcto. Por eso en Automotora de Occidente solo encontrarás repuestos originales para tu vehículo. No solo estás entrando a un concesionario, estás entrando a un mundo de nuevas posibilidades, de aventuras que te llevarán a descubrir caminos diferentes y nuevas rutas para seguir la verdadera libertad que solo un Toyota te puede dar. Siempre que vengo siento una nueva aventura. Todo me gusta, el servicio, las nuevas versiones que todo sale. Y bueno, las camionetas son divinas. Sabemos que lo tuyo es sentir la libertad del camino. A mí me encanta venir a Automotora de Occidente, me gusta mucho. Todo se te facilita para hacer un buen negocio. Lo tuyo es Toyota. Lo tuyo es Automotora de Occidente.